Para la libertad, sangro, lucho, perdido. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones y arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas, entro en los hospitales, entro en los algodones, como en las astuceras. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Recoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol, talado que recoño. Aún tengo la vida. Aún tengo la vida.